Vamos a trabajar en el texto, nos dice la parte número 5, ¿dónde hemos hecho? La parte número 5 nos dice identifica el minuendo y el sustraendo, luego resta y comprueba los resultados. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Dime. No vamos a calificar los del TV. Sí, eso vamos a hacerlo despuesito. Entonces, vamos a, pero eso me debía subir ahí, ok, pues. Ahí le califico. 6,589, 2,346, Décimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo. Menos. Profe, ¿qué página dijo? 121. Profe, puedo ponerle el 7, 0, 5, 2, 9, 0, 9, puedo ponerle abajo. Podrán restar eso. O sea, tú le puedes quitar 7,000 a 6,000, no puedes, pues, dígito. Pongle más arriba en todo caso, ponle acá. Para, porque no, no puedes hacer esa resta de ley de, obligatoriamente necesitas poner siempre el número mayor arriba para restar, pues. Completamos 2, 0. Ya, ¿qué tengo que hacer primero, muchachos? Completamos con ceros. Exactamente, completamos con ceros los números faltantes. Entonces, aquí sería 0 y 0. Mi pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo quitarle 6 al 0? No. No, no es cierto que algo. Le pido al vecinito, pero como le, como le pido al 0, le pido al 9. Exactamente. Le pido al vecinito, como no tiene, y pido al vecinito, entonces de este ya no sería, ya no sería 0, sino sería 10. 10 para llegar al, 6 para llegar al 10. 4. 4, ¿no es cierto? No. 4 para llegar al, al. 5. Este ya no sería, sería 9, ¿no es cierto? Porque le sería, 4 para llegar al 9. 5. 5, exactamente. Ahora, este sería, ya no es 9, sino es. 5. 8. 8. Entonces sería. Exactamente, 5. ¿Puedo quitar 2 al 0? No. No. Entonces pido 1, ¿no es cierto? No. Pido unito. Este se hace 1. Y este de aquí se hizo 10. Claro. Entonces me quedarían. Es 8. 8. 8. ¿Qué hago después? Bajo la coma. Bajo la coma. Exactamente, bajo la coma. ¿Puedo quitar 9 al, al número 1? No. No. No, entonces. Le pido apresar al vecino, pero como del 0 le pido el 7. Y este se, este se quedó en 4. El 6. El 0 se transforma en 10. Le quita 1. Para el 9. Se quedó en 4. Este sería 11, ¿no es cierto? Ahora sí. 9 para llegar al 11. 2. 2. 2. Al 8. 8 puedo quitar. No. No, no puedo quitar 8 al 4. ¿Qué hago? Lo mismo. Le pido al vecinito unito, pero como no tiene, este se hizo 9 y este se hizo 6, ¿no es cierto? Claro. 6. Y este de aquí al lado se hizo 9. 14. 8 para llegar al 14. 6. 6. ¿Cómo que 13? 6. El otro 4. El otro 4 es para el 11. El otro 4 es para el 11. ¿Qué cosa? No, es para el 11. ¿Para qué? Pepe, mira. A ver, estamos haciendo el del 4. Por eso. Con el 8. Aquí es 11, pues. 9 para llegar al 11, 2. Acá ahora estoy con el 8. 8 para llegar al 14. 12, 6, 5 para llegar al 9, 4. Y 6. Y el otro 0. 0. El resultado sería 462 enteros de 855. Ah. 8,554 10 milésimos. Exactamente. Ponemos R, R el número. Ahí nomás queda. Ahora, en la parte B. En la parte B. ¿Cuál de los dos va primero? El 780. El 6. ¿Cuál? El 4 millones. 4 mil millones. 6 mil 780. No es millones. Si tuviera millones, tendría la comita en la parte de arriba. ¿Cuál de los dos es mayor? El 6 mil. Exactamente. El 6 mil 780 es el mayor. 6 mil 780. Pero no tiene como. ¿Por qué? No tiene como. Eso no importa. No. Profe, perdón. En una recta, ¿con qué completas después? 4 mil 970 y 5. Ahí viene la coma. Coma. 85 mil. 479. Listo. Lo hay que llenar de ceros. Sí, ahora hay que llenarle de ceros a eso. 7 ceros. Eso copie, chicos. Lo acabé. ¿Es mi padre? Yo igual. Cuatro. ¿Leás que quiere? entonces vamos completando con ceros 7 ceros 7 ceros 7 ceros entonces son 5 ceros pero que pasa aquí tengo que poner que tengo que poner la coma obligatoriamente porque si no sería un número demasiado grande si no pongo la coma ya ya vamos a ver le pido puedo quitar al 0 a 9 no no entonces tacho 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 sería y también tacho entonces y toditos se me convirtieron en 9 no y sería 9 9 9 9 en este caso sería ahora sí 9 para llegar al 10 1 1 1 7 para llegar al 9 2 2 4 para llegar al 9 5 5 5 para llegar al 9 4 4 4 8 para llegar al 9 1 1 1 y aquí qué pasó la coma la coma la coma correcto y qué más tengo que hacer pedir prestado al 8 este también tendría que haberlo tachado y ponerle 9 y también este no es cierto y es a 4 este me quedaría en 9 y este me quedaría 7 7 exactamente profe de una vez también tacho el 7 que también no le alcanza así también bueno que sí acabé este ya sería 5 5 y tacho entonces voy 5 4 4 7 menos 7 0 9 para llegar al 10 y 7 8 correcto y 4 para llegar al 1 5 1 muy bien hasta aquí alguna pregunta no 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 tengo ninguna pregunta ni la vamos a tener ¿puedo borrar? ¿Quién? Profe. Para resolver este problema nos dice lo siguiente, Maritza compra cuatro productos. Aquí tenemos producto uno, dos, tres y cuatro. Producto uno dice que cuesta $32.50. El producto dos. 27,75. Producto tres. 74,26. 18,15. Dice si lleva 16 billetes. El valor de los billetes es de $10. Entonces, ¿qué tengo que hacer primerito? Primerito. Dinero. En el razonamiento, ¿qué debemos de hacer? Tengo que sumar primero, ¿no es cierto? Sí, y luego restar. Una suma. Una resta. Y una. Multiplicación. Multiplicación. Ya van a ver por qué la multiplicación. Las operaciones. Vamos con las operaciones. Entonces, sumamos primero $32.50. Más $27,75. Más $74,36. Y más. Listo. 18. 18,15. Lo sumamos. 5 y 5 sería aquí, 16. 16. Llevo 1. 6 y 7, 13, 13, 13, 16, 17. Llevo 1. 3, 10, 14, 14 y 8, 22. Llevo 2. 2, 5, 7, 7, 14, 15. Profe, le faltó la coma. Sí, profe. Yo ya pensé, profe, que yo ya me equivoqué. Pero estoy bien. 152.76. ¿Y cuánto tengo de dinero? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 16. Multiplicar 16 por 10. Por 10. Que esto me da igual a 160. O sea, profe, ¿puedes pagar? ¿Puedo pagar? Sí, puedo pagar. Sí, profe, sí puede pagar. No sé si, pero ahora quiero saber cuánto me tienen que dar de cambio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Restar? Exactamente, una resta. Menos. ¿Cuánto era? 152. 1,76. Correcto, 1,76. Completamos con ceros. Y la comita. Claro, la coma. Listo, vamos a restar. No alcanza, no alcanza, por las 5, 1, 9, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alcanza, se hizo 9, se hizo 9, y quito esto. Entonces, me quedaría 7, 9, y 5, correcto. Entonces, el momento de restar me quedaría 10, para llegar a 6, para llegar a 10, 4, 7, para llegar a 9, 2. 2, con la comita. 7, 7, se acabó. 2, para llegar al 9, 7. Y 0, 0. 0, 0, 7 con 24. Sí, la respuesta es, a María, a María le alcanza el total para comprar, ¿cuánto? No, aquí sí. No, es María, es Maritza. Maritza. Le está pidiendo, ¿cuánto recibe de cambio? Entonces, María, Maritza. Recibe 7, como 24. Maritza, 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 Maritza recibe de cambio. 7, punto 24. 7, punto 24. Ya, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, y nos vemos el día de mañana. Bye, teacher. Bye, teacher. Chao, chao, chicos. Bye, bye, teacher. Juro que mañana, mañana, mañana. ¿Pero es que mañana no tengo con usted? Pase bien, chau. Sí, ya, más, está pasado mañana. Ajá. Ay, cuídese. Gracias, chicos. Chao, chao.